¿Qué pasa con la mancha urbana? Obviamente en las carreteras como La Mancha Urbana estamos en coordinación con Protección Civil y también se refieren a las festividades religiosas aquí en Salamanca en las que también apoyamos por un operativo ya más robusto. Especialmente en temporada vacacional se incrementa un poco los entrenamientos comunísticos y se presentan algunos accidentes en el lugar.